Mami estoy jarta de la pobreza, pero muchacha que estoy jarta con H, oye Yo estoy jarta de la pobreza, quiero ser rica o obligao Quiero andar en un yate, y ya no estas cogiendo fiao Mami estoy jarta, estoy jarta de la pobreza, quiero ser rica la mala, millonaria yo voy a ser Oye, yo voy a ser rica mami, que te lo dije a ti Corre, corre Luno, quítate los lentes de contacto, tenemos que pasar desapercibida Como que no tenemos ni un peso, estamos aquí por el rol en esta fiesta Llegamos por el rol, el Uber nos dejó aquí por el rol La quiero a todas con la mano para arriba y cooperando Se callan Por favor ladrones, llévense a las viejas, hagan todo lo que ustedes quieran con ellas Todavía Santo Prada no me necesita, pero mejor porque no se la lleva el de allá abajo El miserable igual que ustedes Ok mi amor, tu vida o la mía Cállense la maldita boca Si ustedes saben lo que es esto, entonces ustedes saben lo que tienen que hacer Quiero todo lo valioso que lo pongan aquí adelante, ahora mimito Rápido, nada que sea con cuartos, no tenemos dinero, estamos pobrecísimas Mira, que grajo Por favor, no nos hagan daño Tu cara se me hace familiar ¿A mí? No, 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 ni yo me conozco ¿Quién soy? Ladronazo, miren, estamos aquí por el rol Mi amiga y yo llegamos aquí porque el Uber nos dejó aquí En realidad era para por amor que íbamos Pero yo no sé cómo él se confundió tanto y nos dejó en esta vía ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Es mentira, ya están viviendo aquí Por suerte, pero están viviendo aquí Dios mío, pero mientras más viejas, más habladoras se vuelven Es mentira, ladronazo, nosotras no vivimos por aquí A mí no me importa de dónde ustedes sean Yo lo que quiero es que ustedes me den lo que ustedes tienen Así que ya saben Y se callan la maldita de boca, les dije ¿Qué le pasa? Ella es alérgica a los robos Tranquila Si estuviera viviendo en un barrio hace tiempo que tuviera muerta Déjala ahí mismo Vamos, vamos, todo lo valioso, ahora mismo Oh, santo Chanel Ay, se le está subiendo el dinero No, por favor, nadie tiene que salir herido ¿Por qué no acaban con las indigentes? Al menos nosotros tenemos dinero y podemos complacerlo Es ya que él tienen que darle nada a miseria Mis abuelitas, ustedes han vivido demasiado ya Ustedes vieron ya cuando llegó Cristóbal Colón Cuando pasó todo Ustedes han vivido un mundo ya Dejen que la jovencita aprovechemos esta juventud Me cansé de esta miseria No soporto a los indigentes miserables como ustedes Y más si lo van a robar Porque esa es la única forma de conseguir lo que tenemos Robándonos Porque no pueden hacer otra cosa Porque son miserables Y nunca cambiarán eso Miren, mamá Rambo Deje ese cargo, por favor, aquí no Esas no son pistolas de bolita Coño, pero es verdad que el dinero hace hasta la gente valiente Madre, por favor Oh, pero muy valiente la jovencita Quiere que le dé un plomazo Vamos, dispárennos Acaben con uno Pero seguirán siendo miserables Ella anda sola Ella es mamá Rambo Ella está en un casting ahora Si de acción Por favor, ataquen Procedan Nunca en la vida te voy a dar lo mío Prefiero que me mates Antes de yo darte un arete Un movimiento Y se van Ah, pero muy valiente Ay, la mamá Dios, ¿qué está pasando ahí adentro? ¿Qué pasó? Ni tu miserable pistola pudo acabar con esta reina En la próxima no fallo Ay, no tengo ningún hoyo A mal de atraer de adelante Ay, gloria a Dios Atención Salgan con las manos en alto Ahora mismo Repito Salgan con las manos en alto Si quieren salir de esto Y si quieren aunque sea un anillo de oro Acaben con esas Ay, Dios mío Yo estoy muy menor para morir Todavía me faltan muchos hombres por coger Mire, cuando le den su plomo ahora Usted se va solita Sin el dinero El dinero se queda aquí Conmigo No, yo no puedo morir No, yo no puedo morir No me he puesto mi macarilla de coco chanel Mis niñas están ahí adentro Mis niñas Mis niñas Cogí a una Yo cojo a una Dejare Coño, pero tú no me la señales Ay, no, no Venga No me pongas las manos encima Miren Madre Después de esto Me voy a tener que bañar con agua del Narnia Ay, Dios mío Ella era tan buena ¿Cómo que yo era? Yo soy Estoy viva ¿No me ves? ¿Qué detalle has tenido, señor? Tú conmigo No me cante esa canción Que todavía no voy para el infierno Suelte ese rosario Ay Camino No me toques indigente Camino Ay, Lulú Cógete a los hombres Que no me puede coger Ay, son muchos No creo que pueda Ay, mi niña Ay, por favor Suelten las almas O si no la matamos Bajen las almas Acábenlo Disparen Disparen No disparen Que estoy de rojo Y no se va a notar la sangre Coño, tú eres la menor La diabla La que vivía por el barrio Chichi ¿El del barrio? Sí, ese es mi amor A ella le falta Todavía Rompe muchos hogares Me salvó un indigente Yo quedo mala Mi niña, mi niña Mi niña Eso es mi chichi El hijo de... No lo conocemos Caminen, vámonos Vámonos Somos turistas Vamos para Ágora Corran Estoy jarta de la pobreza Pero muchacha Que estoy jarta Con H Oye Yo estoy jarta Y la pobreza Quiero ser rica Obligado Quiero andar en un yate Y ya no está cogiendo Fiao Mi niña Mami Estoy jarta Estoy jarta De la pobreza Quiero ser rica La mala Millonaria Yo voy a ser Mmm 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 Oye Yo voy a ser rica Mami Yo te lo dije a ti Mami Mami Yo te lo dije a ti Mami Yo te lo dije a ti Mami Yo te lo dije a ti Mami Mami Mami